Mi abeo ahora repitieron, un poquito, una escapadita. Fin de largo, bueno, sí, porque Manu es como ahí local y aprovecha por ahí, claro, como él trabaja los fines de semana cuando tiene uno libre, aprovecha y aparte a mis hijas les fascina. Así que bueno. La pasaron bien en familia todos juntos. Súper. Contaste la rutina agobiante del día a día, de cómo te moves, vas a buscarla, vas, venís. Los chicos tienen también sus actividades, entonces tengo días que soy así medio mami uber porque voy de un lado para el otro y estoy literal cuatro horas y media arriba del auto. Porque la saco al cole y la llevo una a un lado, una a la otra, después vuelvo a buscarla, vuelvo, vuelvo y volvemos a casa. Sí, bueno, le debe pasar a toda madre, a muchos padres también, sí, seguro. Sí, descansás a veces en la semana, que se reparten. Tal cual, tal cual. ¿Cómo estás con el pedido que hizo Cubero de revocar el tema de los viajes para las nenas? No tengo idea de eso, me bajé de las vacaciones del avión derecho a trabajar, así que no estoy al tanto de nada. ¿Pero tus abogados te lo comunicaron? No, no, ni idea, no, no, no. ¿Lo vas a consultar? Bueno, llegado el momento que surja que tengamos que ir al exterior, seguramente es algo que voy a tener que chequear, pero bueno, si es así, ¿qué le hace una raya más al tigre? Bueno, no era cierto, ¿cómo lo tomás? No, no, no sé, no sé, no me hago ideas sobre lo que no sé todavía si es una realidad o no, y si no, bueno, todo tiene solución, ¿no? ¿Crees que se va a solucionar, que va a aflojar, o crees que esto se pone cada día peor? No tengo idea, yo solo te puedo hablar de mí, porque la verdad que es difícil hablar del otro, ¿no? ¿Pero tus sentimientos cuál es? ¿Que está más lejos la paz? Bueno, no, a ver, mis sentimientos, digo, acá son los hechos, la realidad, ¿no? Los hechos hablan por sí solos.